En horas recientes, el director del Espacio Cultural y de las Artes Pehuen, Enrique Valdés, anunció la programación de artistas que tendrán en dicha sala de espectáculos, la que marcará el inicio del año 2014. La primera actividad programada será el sábado 25 de enero, donde participarán, entre otros artistas, Felo, la música con tía Carlina y mucho más. Después del 2013 y el 2012, que fueron años de actividad internacional, el universo internacional, ponemos una puesta en escena para iniciar el 2014, al estilo de chilena y cantina, ese es el tema, es como una noche de burdel, de teatro, humor, canto y baile. Esto es este sábado 25 en Pehuen, Espacio Cultural y de las Artes, que está ubicado en Hurtado, esquina de Arturo Prat. Tenemos una obra de teatro que fue el premio Altazor Alternativo, que se llama El Camarín de las Maracas del Mambo. Es una obra que tiene que ver con todo el tema de la homofobia y la no violencia a la mujer y a los hombres. Después tenemos al humorista chileno, Felo, con su rutina, y finalmente tía Carlina, que es un quinteto local, que tiene que ver con la música de cantina y chilena, boleros, cuacachoras y todo eso. Valdés invita a toda la comunidad a pasar un buen momento cultural. La sala está ubicada en Hurtado al llegar a Arturo Prat. Y a través de ustedes quiero invitar a la comunidad de Melipilla para que vayan a ver este espectáculo. Como ustedes saben, Pehuen es un espacio de autogestión. Idealmente me gustaría que fueran todos gratis, pero hay que financiarlo. Somos un circo pobre que tenemos una propuesta, digamos, más o menos seria, y que independiente de las actividades formales del Estado o municipales, a quien también apoyo, todo el año nosotros tenemos actividades. Por cierto, ustedes están convocados e invitados cordialmente para ese día, las entradas pueden ser adquiridas el mismo día, o a los celulares 972-48690. Eso es. ¿Cuál es el valor de la adhesión? El valor de la adhesión son 7.000 pesos, incluye, por cierto, un vinito de honor y un juguito para el rama, si así lo estiman. Gracias.